WAPTA cuidadoso para cuidar su parametro de calidad de corriente. Nos está en continuación de una serie de entrevistas con nos hace arriba del tema, particularmente con atención para el efecto de penetración de energía renovable arriba de nuestra red. Así es el jefe del sector de producción de energía en la WAPTA, sigue y explícanos. Es un mes para una serie de normas estrictas para suministrar energía de calidad en la comunidad. Entonces nuestra consideración es energía continua de un buen voltaje en la frecuencia como esta, y esta es la calidad de parametro de nuestra media para la corriente. Y algo que ha influenciado en los parametros de calidad en la WAPTA está en primera lista de nuestra atención para atender. Pensando así, el gerente de producción de WAPTA está pensando en la fluctuación con energía alternativa por causa eventualmente de la red. Pensando también, está pensando en la aplicación de tecnología moderna, de manera unidad de rotación mecánica o de flywheel para almacenar energía. Es una unidad para almacenar energía, su función específica está para cuidar y frecuencia en los 60 Hz. Me explica, entonces, hay que más detallar. El viento está fluctuando y solo está fluctuando. Más y más viento y solo nos raya de nuestro grito, pero también raya que el grito va a fluctuar junto con él. Entonces, el flúctuo, mi querido, es que 60 Hz se suba y se baja, etc. Si interesa mucho detalle técnico, el funcionario de WAPTA explica, de cómo no puede tolerar fluctuación mucho grande en los 60 Hz de nuestro corriente. Si sube demasiado o baja demasiado, esta 13, la producción de los generadores, es por 13 problemas con él. Entonces, me se queda de ciertos boundaries y parámetros. Y ese flywheel lo, junto con el flúctuo. Esta contraarresta fluctuaciónan con el viento y solo. Esa es su función principal. Giovanni Müller, Noticias de la Noche. Noticias de la Noche.